Saludos Hey que robes, ¿cómo están? Yo soy Sonny Billy Shack Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vinimos a la masa Claro Yo no, yo compa Gonzalo Gonzalo Dale No, no, apenas vamos a viajar Y acá está la chula también La esposa Yo... Y ya listo Yo soy Pamela Cuanco Ellos cargarán Duro Y por el punto venimos en un carrito Que nos va a llevar hasta la zona del mar Y vamos a otra parte Así que, bueno Córteme Plebes, pues aquí comienza la aventura Plebes, aquí vamos pasando la primera caseta Y como dice el guaperrimo de guaperrimo La gran aventura, el plebe ya estaba emocionado Porque aquí le llegamos a Atlanta Dice que estaba a una hora Y Karen también, dice Ya hay que llegar también Aquí atravesaron la caseta de Jiménez Y entre muchas otras casetas Como una total de siete casetas Aquí la chula ya venía cabeceando Y se le tuvimos que poner una almohada Pero no traíamos otra para Karen También Karen ya venía toda torcida Y este plebe, pues dice Ya me quiero dormir Pero pues quiero llegar a Maza Plebes, pues ya de tantas horas plebes Después de toda la madrugada que viajamos Porque viajamos de las dos de la mañana Hasta, pues, hasta las doce De allá llegando a Mazatlán A doce de mediodía Entonces, pues y usted ¿Cuántas horas no nos aventamos? Aquí ya eran como las siete de la mañana plebes Y atravesamos sobre todo esta carretera Que es casi llegar a Mazatlán Y la verdad es súper bonito Atravesar los cerros plebes Y pues aquí es donde dice Admirable el trabajo de todos los señores obreros Y pues porque hacen esto Hacen todo esto posible plebes Es algo bonito Todo estaba bien bonito La naturaleza Todo verde así Menos el calor El calor estaba súper insoportable Era como la tóxica No la aguantas ¿Sí? Pues entonces pues ya Le bajamos los vidrios Y sentíamos la tóxica que entraba Pero plebes, pues ya Se subían los vidrios Y como llevábamos la calefacción A todo lo que da plebes Pues no hombre, es bien rico Plebes, pues aquí ya habíamos Todos bien cansados Las nalgas todas molidas Ya no sabíamos Si llevábamos la raya o no Pero íbamos bien contentos Porque sabíamos Que nos íbamos a meter al mar Aquí atravesamos este puente plebes Es una experiencia también muy bonita Donde atravesas por mucho tiempo Estando muy Totalmente mucho Muy oscuro Entonces hasta aquí ya Se mira la luz Y ves a Diosito Ay Dios Pues bueno plebes Yo aquí estoy muy contento Porque aquí vamos a pasar por un puente Que se llama el Puente Colgante Y es casi ya llegar a Mazatlán, Sinaloa Y pues estoy muy agradecido con Dios Porque nos llevó de su mano Bien dicen que la dicha la honra Siempre para el plebes Por todo lo que Todo lo bello que él hace Así que pues bueno plebes Yo soy su amigo Leshoa Y pues disfruten todo lo del resto del video Acelerle chofer Acelerle chofer Acelerle chofer Que nos viene persiguiendo Y al sueño desde hier Ajajajaja Ay esa casa como no feo No manches Si Acelerle chofer Que pues Ya me lo llegamos Ya me lo llegamos el que trae una olla dormiente, que de plano no ha parado de dormir, igual que yo y acá en el centro anda una revolvina y acá el chúper que ya quiere llegar, porque ya quiere llegar y aquí el chas es una cheve ya se quiere refrescar el cerebro porque dice que ya se harto de vernos dormir a todos, todo el día ya van a saber a donde vamos de ayer a donde vas muñeca? a donde vas? dile a la playa William, que vamos a hacer dos vamos con la gallinita ciega o que? si ay no que divertido esta esto primero vamos a llegar no como estas haciendo? donde estamos? llegando al mar eh, secuestrandote no se que eras mira, mira mira que vas a ver llamero, llamero llamero, vas a ver el bar llamero toque el estómago ahora otra vez vamos nos van a atropellar nos van a atropellar nos van a atropellar escalones, escalones escalones y mira ya estamos no hay escalones, hay escalones no va a caer no, 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 no voy derecha voy derecha mira, vamos a seguir para abajo ahí esta el mar vamos a seguir para abajo vamos a meter aqui adentro solo para que veas solo para que veas ahí baja ay no mate que miedo río por primera vez vas a ver el mar todo sigue, todo sigue ya no hay escalones ya no hay escalones esa arena lo que estas pisando esta suavecita verdad? ¡Cállate la bicicleta! ¡Cállate la bicicleta! ¡Ten cuidado! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Quítale la venda! ¡Quítale la venda! ¡Quítale la venda! ¡Ahí te ves! ¡Esperate! ¡Ten cuidado! ¡Bueno! ¡Ya está aquí! ¡Toma! ¡Oye! ¡Viene una hora! ¿Dónde? ¡Viene una hora! ¡Viene una grande! ¡Fum! ¡Ey! ¡Familia! Pues ya llegamos a la recta final de este video. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí. Dios les bendiga hoy siempre. Suscríbete si todavía no me sigues. Y dale un like al video. Deja tu comentario y tal rollo. Quiero agradecerle a la familia por haberme invitado a este viaje. Que Dios los bendiga como familia Y como personas Y pues muy muy contento al ver por primera vez El Marpleves Y pues bueno, mil bendiciones para cada uno De ellos y pues cada uno de ustedes También por estar aquí Y pues yo soy su amigo Leshoa y nos vemos en un siguiente Video